Tengan cada uno de ustedes muy buen día, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la creación de una cuenta de correo en Hotmail. Procedo a cargar lo que es el programa navegador y entre la página para empezar la dirección sería www.live.com Nos aparece lo que es la página de inicio. Obviamente pues cuando vamos a cargar sesión ingresamos lo que es la dirección de correo electrónico junto con su contraseña. Pero en esta oportunidad nos vamos a registrar. Empezamos a rellenar los campos. Nombre de usuario, como deseamos que se llame. Y aquí si deseamos que sea Outlook.es, Outlook.com o Hotmail. En este caso dice que ya existe. Vamos a probar con otra. Outlook también. Bueno, las tres ya existen. Entonces vamos a cambiar lo que es el nombre de usuario. Excelente. Gabriel Godínez World. Muy bien. Ya marca que está disponible. Vamos a crear lo que es la contraseña. Excelente. Región, país. Vamos a seleccionar Guatemala. Excelente. Vamos a bajar un poco más. Día, dos, mes, marzo, año 1982. Género, hombre. Ahora para proteger nuestra información nos pide lo que es el código del país. Código de país. Elegiré Guatemala. Código de áreas 502. Ahora voy a adjuntar lo que es el número de teléfono. Y alguna dirección alternativa en caso de poder recuperar la contraseña. Muy bien. Ahora vamos con el CAPTCHA. Espero esté bien. Le decimos crear cuenta. Excelente. Dice, agrega una dirección de correo electrónico. No, no voy a añadir esta contraseña al navegador. Muy bien. Bien. Vamos a darle, omitir por ahora. Excelente. Ya aparece prácticamente lo que es la bandeja de entrada, el archivo, correos no deseados, borradores, enviados. Eliminamos y podemos crear nuevas carpetas. Podemos conectarnos con Facebook y redes sociales. Pero en esta oportunidad solo vamos a realizar el respectivo correo, como lo están viendo ahora. Vamos a ver rápidamente las opciones. Aquí tenemos el área de aplicaciones. Podemos tener nuestra bandeja de Outlook. Podemos ver nuestros contactos. También tenemos el acceso a calendario para ir viendo lo que son fechas y días y reuniones importantes. OneDrive, que es prácticamente ese espacio que nos va a permitir guardar nuestra información como si fuera un pendrive o memoria USB en línea. Y también disponemos de herramientas como Word Online, Excel Online, PowerPoint Online, OneNote. Para el fin de que si no tenemos instalado estos programas en nuestra computadora, podemos trabajarlos totalmente en línea. Contamos también con un área de chat. Podemos agregar también nuestros amigos que tengamos en redes sociales. Ya sea contactos de Gmail, contactos de Facebook y también agregar lo que es a Skype. Nuestra configuración, por si deseamos cambiar lo que es el color. Aquí ya nos va dando las vistas previas. Y también nuestro estado. Podemos aparecer como disponible o invisible. Modificar nuestro perfil para cambiar lo que es nuestra imagen y la configuración de la respectiva cuenta. Muy bien, eso ha sido todo por este momento. Muchísimas gracias por su fina y amable atención. Gracias. 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 Gracias.